Querida familia, hoy tenemos en Cometelo, recetas de toda la vida. Si usamos la palabra caldereta, ¿os suena? Pues vamos a hacer una caldereta muy fácil, porque va a ser caldereta de pollo. Caldereta de pollo con verduras, nos queda bien cremosa, no tiene nada de harina, nada de ningún tipo de almidón, de espesante, solo la propia caldereta con sus verduras. Un poquito de pimiento choricero, la de toda la vida. Y para acompañar una caldereta, ¿qué mejor que a lo que tenemos aquí al lado? Las tradicionales, las clásicas patatas a lo pobre, tiernas, están ahora mismo sin mucho color, como tienen que ser las patatas a lo pobre. Si las tocamos se parten, hay un poquito de pimiento, cebollita, en definitiva, todo esto puesto en un plato, caldereta de pollo con patatas a lo pobre. A las 8 menos 10, aquí en Canal Sur Televisión, os esperamos cocinando.